Nosotros hemos conquistado desde hace 500 años un reconocimiento de los poderes del Estado y en los últimos 30 años de los poderes de la Unión para interpretar bien los intereses de Canarias. Somos un archipiélago alejado del continente, con ocho territorios habitados, con pocas materias primas, con dificultades en el tamaño de nuestros mercados con problemas de desarrollo, donde el transporte lo atraviesa todo. Bueno, estas circunstancias geográficas, territoriales, de insularidad, de lejanía, han hecho una parte muy importante de nuestra identidad. Y entre ellas es que los poderes centrales del Estado reconozcan que somos distintos y que necesitamos políticas distintas. Y el REF no es sino un proceso histórico de conquistas que reconocen hechos fiscales y económicos diferenciados. Todos ellos dados para ser más iguales a la gente que aquí vivimos que la gente del continente. Las ventajas fiscales del REF son un reconocimiento a nuestro hecho diferencial, como lo son las políticas económicas. Esto es que tengamos bonificación al transporte de personas o mercancías, o que tengamos programas de ayuda al agua de riego o a la producción de agua de consumo urbano, a que tengamos en definitiva un modelo diferente al continente. Bueno, pues este REF no se puede tocar si no es por consenso y acuerdo de Canarias. Y lo que ha hecho el Gobierno de España es un cambio en el continente que ha dejado a Canarias peor que a las empresas canarias. Cuando dice nuestro REF desde el año 91 que la deducción por inversiones, el beneficio fiscal de las inversiones, tiene que ser un 80% superior en Canarias que en la península. Pues en relación al sector audiovisual, que es un sector estratégico porque ayuda a diversificar la economía, porque genera empleo de calidad, ha quedado, digamos, mal colocado en los incentivos fiscales. En definitiva, que ese 80% de deducciones fiscales por encima del resto del Estado sea quebrado con esta decisión unilateral del Gobierno de España. Llevamos 13 meses discutiendo y luchando para que corrijan esta injusticia. Lo han hecho ahora deprisa, corriendo y mal. Y han obligado a la sociedad canaria a reaccionar. Y no reaccionan solo los partidos políticos, también los medios de comunicación, las organizaciones empresariales y sindicales, porque están tocando fibra sensible, están tocando nuestros derechos. Y los derechos no se pueden recortar, los derechos se tienen que respetar. Bueno, en este proceso, el Congreso de los Diputados y luego el Senado ha introducido cambios del REF sin consulta previa. Y eso ha generado esa divergencia. Y se han visto obligados porque la Constitución lo obliga, la Constitución en la disposición adicional tercera dice que cuando se modifica el REF se tiene que solicitar un informe al Parlamento y ese informe tiene luego una serie de consecuencias. Bueno, pues este informe se ha solicitado al Parlamento, el Parlamento pide opinión al Gobierno. Hemos tenido 72 horas de discusión, pues esto fue el lunes. Y ayer celebramos un Consejo, ayer, un Consejo de Gobierno extraordinario y monográfico y el departamento que dirijo hizo una propuesta de informe contrario a la modificación del REF. Un informe desfavorable que aprobó el Gobierno por unanimidad y que ha permitido que hoy a las 12 de la mañana los siete grupos parlamentarios, es decir, sin distinción, todos los representantes del pueblo de Canarias hayan presentado una propuesta para un pleno extraordinario el próximo lunes donde va a haber un no clamoroso a que la Administración General del Estado haya tocado el REF para restar derechos. Y yo creo que es una decisión muy importante, yo diría que histórica. Los canarios no podemos permitir, aquí no importa el partido al que uno pertenezca, aquí lo que hay que defender es a Canarias, su derecho histórico, su fuero. De manera que el próximo lunes el Parlamento de Canarias, en un pleno extraordinario, se pronunciará sobre estos cambios unilaterales en la legislación del REF y va a salir un informe desfavorable, un no clamoroso a esta manera de proceder. Si el Gobierno español no reacciona y rectifica, no descartamos nada, ninguna vía institucional, ninguna vía política e incluso jurídica si fuera necesario. Esperamos, deseamos, pelearemos para que el Gobierno de España comprenda que lo que va a decidir el Parlamento el próximo lunes, que es lo que decidió el Gobierno ayer, les obliga a rectificar, a respetar nuestros derechos. No puede ser que lo que hemos conquistado en siglos se lo pretendan cargar en semana. No lo vamos a aceptar. Y no lo vamos a aceptar si todo el mundo se mantiene firme, si antepone los intereses de Canarias a cualquier otra consideración. Todas las fuerzas políticas, y eso fue lo que ocurrió ayer en el Gobierno, los cuatro partidos, un gobierno de coalición, con un informe desfavorable por unanimidad. Hoy, esa presentación de la resolución conjunta, y espero que en el debate del lunes, un informe desfavorable para recuperar los derechos, para recuperar el diferencial fiscal y para trasladar a los poderes del Estado que no pueden cambiar las reglas sin consultar, que no pueden restar derechos a un pueblo que tiene más necesidades que nadie. Porque aquí tenemos, desgraciadamente, menos riqueza que la media, más desempleo que la media, más pobreza que la media. Y si queremos que Canarias sea cada día más igual al continente, necesitamos las políticas fiscales y económicas. Y por lo tanto, estamos ante una situación relevante, importante, decisiva. Y yo creo que ayer fue un día importante, un gobierno diciendo que no, y espero, estoy convencido de ello, el lunes, un parlamento, todas sus fuerzas políticas, las siete fuerzas políticas, diciendo que así no.